bienvenidos a nuestro canal los chismosos show un placer como siempre ay que tranquilidad yo siento aquí muñeco fíjate que sí pero te te lo digo que mira no sé si te hayas dado cuenta en el programa que tú no viniste este me 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 José me cae muy bien la verdad me cae muy bien pero te cae bien sí la mera verdad sí la mera la la ¿En qué posición? Este no 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 la verdad este en qué posición no no este la mera verdad para eso no va pero es muy agradable me cae muy bien a mí también y me me puso de veras que me dice que le cae mal sí yo me me a veces tengo ya dos días o tres que no he podido dormir bien ¿tú? ¿por qué? desde que él dijo que que había soñado que yo había tenido un accidente y yo pues lo tomé a risa ¿de verdad él lo soñó? él lo soñó yo lo tomé a risa y no no muñeco no y la verdad este no no sé ahora ya tengo dos días y yo yo ahora no soñé sino que dije un accidente y pensaste en mí seguramente fíjate que sí para hacerte esa pregunta o sea digo Maggie cuando alguien tiene un sueño ¿qué puede pasar? o sea yo ya estoy ahora ya no sé si creerles o no o cómo está otra cosa pues ya a lo mejor se puede decir pues ya soy de la tercera edad ah yo pensé que era de la cuarta ah bueno soy avanzada de sí soy edad avanzada y no sé qué que tú pienses de eso bueno yo te voy a decir le voy a decir a los suscriptores y lo voy a repetir porque ya lo pronostiqué una vez que en este mes de mayo fíjate y escúchame no 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 yo no te voy a poner un día pero si es el día de las madres o qué vas a hablar no ah vas a hablar no te voy a hablar no exacto gracias ok mira yo lo pronostiqué hace un tiempo y lo dije acá en el canal hace unos días pronostiqué que alguien de acá del del foro pero hombres iban a tener un accidente no sé si va a ser fefo en su bicicleta no sé si vas a ser tú o muñeco o delfino oye muñeco delfino jose ya estoy que te confundo con hombres hombres si jose no es jose de la comunidad bueno pero sigue siendo hombre aunque jose el medio jose el medio hombre no no él es hombre completo respétalo también respétalo bueno en fin yo les pedí bueno pero y qué y a pie cuando vas caminando no puedes tener un accidente aunque yo visualicé que era en un carro en un automóvil y la persona va a ir de pasajero o manejando no sé sólo sé que que va a ser nunca a ver bueno si lo estás diciendo para pedir más uber oye pero cómo se llama pero por qué no me dices una fecha exacta no te puedo dar una fecha exacta te estoy pidiendo entonces eres una charlatana ya te puse fecha en el mes de mayo de mayo bueno y si no pasa si no pasa me corren de aquí bueno si pasa que me va a dar bueno y si te toca a ti que me va a dar yo a ti las condolencias a tu familia pero la persona se va a morir o no 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 creo que se muera pero si va a ser un accidente muy como decirte muy feo muy feo muy feo muy feo un choque automovilístico un choque pero ok yo lo que mi pregunta que el muñeco había fallecido en un accidente entonces a lo mejor hay alguna conexión o algo así y capaz que seas tú no yo yo no yo yo voy a yo tengo amigos que que es verdaderamente yo he visto que mucha gente va con ellos voy a ir con uno que yo conozco que no he charlatán ajá y esta bruja que aquí te vale que es madres no no pues es que la verdad yo no que no no es que tú siempre pegas cosas que como por decir dijiste de andrés gacía andrés gacía le faltaban dos días y se murió no 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 sí pero pero podías haber dicho pero no 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 ese hombre que tiempo llevaba enfermo podría haber durado dos o tres meses más un año y se murió enseguida pero 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 porque pronostica el mayo es el día del día de las madres no 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 mayo no es el día de las madres de hecho y mayo yo cumplo año y todo fíjate sí sí el día 18 estamos hablando te estoy hablando del mes en general puede ser lo mismo el 31 que el día 15 que el 7 que el 8 ya entiende pero como lo visualiza tú tienes una bola mágica yo no lo visualizo yo simplemente estoy despierta y porque si estuviera durmiendo obviamente fuera un sueño y claro y podemos soñar cualquier cosa pero ok entonces tú como engañas a tus clientes no nomás así de pudo palabra no con consultas o con consultas ok con cadenas y caracoles a los caracoles contra ajá con tabaco y no tú no tienes esas piedras que su que las calientan y lo las tiran y no no esas piedras no bueno y qué más puedes visualizar bueno también visualizo de hecho les estaba comentando acá pero lo vamos a decir pública lo voy a decir públicamente también visualizo la tercera guerra mundial van a morir muchas cientos cientos de personas miles y miles de personas y que qué triste qué pena pero pero no cómo vas a visualizar eso mejor guárdate eso es una eso sí es una tragedia yo sé que la tercera guerra mundial vamos va a haber explosiones va a haber imagínate que no no va a ser la imagina lo visualicé muy triste todo y aquí en este país en eeuu va a caer bombazo o no sí sí claro que sí también nos va a afectar acá bueno yo pienso que sí que si hubiera la tercera guerra mundial el primer país que va a recibir bombazos es el país poderoso como es los estados unidos mi patria claro o sea es el que siempre quiere si eres de acá yo soy de aquí nací en mackal en texas ah ok que de verdad sí ahí está magui tú quiere documentar espérate no te quieres casar conmigo eh tú ya vas tú ya estás tú ya vas arreglada ya te falta poquito no sí sí eso sí eso ya este pero te lo digo magui eh de veras que cuando tú dices que que tú crees en eso en la brujería en la santería o sea y que visualizas una tercera guerra mundial fíjate que no está muy distante eso eh los los países los países bueno a los que nos gusta leer un poco eh a mí me dijo un amigo mío mira vilar mejor no leas porque te va a poner a pensar y si te pone a pensar pero hay gente que no quiere saber le temen a la muerte le temen a a a a le temen a muchas cosas y si se pone a leer se van a paniquear y es cierto lo que tú estás diciendo tú lo visualizaste estamos en estos momentos donde si tú te das cuenta eh la ahí en Ucrania lo que está pasando que verdaderamente no sacan toda la gente que muere diaria porque no sé te lo digo es como de una tragedia que en un programa hicimos lo de Cleveland que nadie está apoyando más que las cadenas televisoras hay hubo los de TikTok hubiteros que si uniéramos masas sería mucho mejor acá yo no entiendo por qué han dejado tanto que Rusia mate tanta gente en Ucrania es lo que yo no entiendo todavía tanto tiempo que yo tiene miedo a que Rusia use sus armas nucleares si se mete occidente se manda soldados ya se va a convertir en la tercera guerra mundial como está pronosticando como está pronosticando Magui por eso por eso por eso te digo que no saben cuál es quién tiene más poder en cosas nucleares y dicen que Rusia ok así parece rusa no mira si ella parece si así tú te nomás parece si se pusiera el lente de contacto azules una rusa una rusa la nariz un poquito más grande ya o sea nomás así chatita más este machata de lo que soy si la rusa la tiene tú la tienes de así para abajo este te lo digo te lo vuelvo a repetir pues yo pienso que que esperemos de que no pase la tercera guerra mundial porque pero ok yo digo que le voy a hablar voy a exhortar a toda la gente si nos ponemos a orar como dicen se podrá parar la guerra no sé hay cosas que no se pueden parar a no ser por por las propias personas que ya empezó que no si pasara la guerra y si nos ponemos a orar para que no venga para el pronóstico que está viendo si nos ponemos a orar o sea oremos todos y este y que no que no este cómo se dice para que no pase ese pronóstico muñeco sabes cuántas personas oran en el mundo para eso pero entonces magui tú porque a tus clientes entonces cuando van tú les dices que oren para que para que el trabajo tuyo funcione no cuando una persona se acerca a mí yo le doy un consejo yo le aconsejo que obre bien que haga bien que no haga mal a nadie ni pida el mal para nadie pero ok ese poder yo no sé si tú seas charlatana porque bueno yo no sé a lo mejor estás engañando les estás mintiendo ellos ellos sí lo comprueban que yo no los estoy mintiendo entonces tú eres una enviada del señor si tienes poderes eres una enviada del señor a lo mejor lo más seguro pero después el señor de celedonio que puede ser no sé no sé pero a ver todos estos burros que han ido que escucha me tú estás hablando de orar cuántas personas oran en el mundo diario porque para que no hay millones y millones cuántas personas no oran en el mundo para que se acabe el hambre y el hambre no se acaba y de quién es la culpa el hombre de la exactamente no la culpa es del hombre porque hay tantas personas ricas y otras tan pobres porque hay unos que trabajan más que otros y porque los ricos no ayudan a los pobres y los ayudan creando empleos hay años que no pueden trabajar que se quedan huérfanos bueno no olviden suscribirse activar la campanita y regalarnos un like un beso grande hasta sus casas chao 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 chao